Una palabra, una mirada, tan solo un gesto, busco de ti. Una sonrisa, de esas que hablan, que hacen sentir cosas, que no me atrevo a decir. Una señal, que le dé vida a mi esperanza, que puedas notar, que este hombre te ama. Porque estoy enamorado por primera vez, sintiendo cosas que nunca pensé, buscando formas para acercarme, pero no me ves. Que estoy, imaginando tu piel con mi piel, los dos amándonos sin timidez, soñando solo con que llegue el día, en que tú me digas, te amo también.